A pesar del recital de Kiss en la semana, el campo de juego está en buen estado. Igual se riega el área que defiende Perafán. Y lo vemos concentrado al hombre con la manguera. La salida del Tatengue que no gana hace 17 fechas. El equipo de Neri, Alberto Pumpido, River, el equipo del pelado. Hoy viene de empatar frente a Olboys. Toda el chino Luna, juega Funes Mori. Y por supuesto Mora, sonriente, está el pelado en la previa. Y lo vemos al Lobo Leema en el medio, ajustando detalles con el capitán Siriliano. El millo empezaba tratando de tocar y Mora que la tenía. Pedro Correa saca la buena la presión. El equipo de Almeida, bien por Luna que se tira al piso, después Mora. Se anima desde lejos, hay aplausos. El millo estaba mejor. Igual le faltaba un poco de profundidad al equipo del pelado Almeida. Aunque en esto el que se anima de lejos es Lobo Leema. El mate se va por arriba. Leo, Leo, dice la gente. Claro, porque estaba ahí camuflado junto con Treceguet. Mirando el partido. Y nos vamos a los 21. Chino Luna, buen centro, lo tiene Mora. Ay, cómo pifia el número 11. Mejor que lo explique el ex-tigre. El Uruguay estaba dormido, la primera. Y bueno, no me entendió el efecto que le di. Le metiste gananazo. No, lo vi. Perfecto fue la asistencia. Por eso, pero le pegué con tanto efecto que le pegó mal. El tatenga esperaba en el medio. Y trataba de aprovechar alguna contra. Malo el pase del desmacho. A pelo que encara le pega. Pero se va a desviado su remate. Ahí pide perdón el Lobo. Por la mala entrega lateral para River. Lo tiene el Chino Luna. Se cae. De nuevo vuelve a la jugada. No puede Carlitos Sánchez. Lo pierde River en 28. El pelado quiere dar una indicación. Pero el pelado no lo deja salir. Por eso, el DT millonario que sale. Y le pide a Lex Pincharrata que abran la cancha. Que jueguen por los costados. Subuliano. Y es bueno el pase para Funemori. Se va muy cerca. El remate del mellizo. Pasaban los minutos. Y el nerviosismo de los hinchas. Se empezaba a notar. Botinelli. Tira afuera. Y qué hace, dicen desde la platea algunos. Mientras Mora recostado. En este caso por la izquierda mete el centro para el Chino Luna. Que no la puede empujar. Como le estaba justo Correa. Ahí Pitana los ve a todos los jugadores de River mirando el partido. Al lado de los fotógrafos. Se tienen que ir. Se iba el primer tiempo. River no jugaba bien. Pero atentos a esta. Mercado. Carlos Sánchez. Buen centro. Pica una vez. Desde el piso cayéndose. Rodrigo Mora. Mete el 1 a 0. Nos sale a gritar el número 11. Que anda muy pero muy derecho. El festejo en el banco. Vamos a ver cómo empezaba la jugada. Hace rápido el tiro libre de River. Duermen los defensores de Unión. Centro de Carlitos. Y gran definición de Mora. Terminaba el primer tiempo. 0 a 0 aburridísimo. Y el uruguayo sacó de la galera. Sí. Gracias a Dios apareció Rodrigo. Ahí pudo hacer un lindo gol. Y nos fuimos capaz un poco más tranquilos al entretiempo. Pero para mi criterio habíamos sido superior. Fue un gol a la Luna. Medio raro. El gol de River. La calentura de Neri. Para los defensores. La pelota. Hay dos adelante. Cómo los dejan hacer el tiro libre tan rápido. Toda la bronca. Los jugadores de Unión. Cuando se van al vestuario. En el segundo tiempo fue un esmori. Abusa de cabeza. A los tres minutos y medio. Ahí está el Messi lamentándose. Y los saques de arco de River. Los hacía Bottinelli. Juntos a este lateral. Viene el chino Luna. Aguántale. Pega el segundo palo. Luz de los hinchas. Uno a cero seguida la cosa. Y atentí a esta imagen. Porque van 16 minutos. Ojo. Vamos a salir. Dice Bottinelli. Y de golpe. Vuelven corriendo todos. Porque claro. Queda mano a mano. Un jugador de Unión. Barovero queda en el piso. No puedo más. Es clara la seña del arquero de River. ¿Qué pasaba esto? Sacaba y la dejaba corto. Después. Chapelo que le terminaba pifiando al arco. Ahí se ve mejor el dolor del arquero de River. Vuelve enseguida para el arco. Va a caer al piso. Se tiene que ir de la cancha. No va más. Dice Barovero. En su lugar ingresa el negro Vega. Saluda a la gente. Y vamos a ver que hay lágrimas en los ojos. El ex arquero de Vélez. Y el pelado que estaba caliente. Porque River no jugaba bien. Ahora que las iba a pelear todas. Anestamente con todo. Frente al pelado. Correa. Retira por un lado. Va por el otro. El 6 que gana. Pero igual atento. Porque le dice vení, vení. ¡Pum! La revienta. Amada. Pero no. Vuelve enseguida a su posición a los 24. Gana muy bien. Anticipando Carlos Sánchez. Ahí está Mora. Con Amada que parece. Define de Zurda. Y el 2 a 0 para River. Golpeaban los momentos justos. El equipo del pelado Almeida. Bien por Carlitos Sánchez. Anticipando. Y vamos a ver que se la termina llevando de casualidad. Rodrigo Mora. Buena después la definición de Zurda. Acá la vemos con otra cámara. Como el PIF. Que termina favoreciendo. Deja desparramado al arquero. Y clava el 2 a 0. El uruguayo. El uruguayo que se escuchaba en el Monumental. Y la visita tenía el descuento con Manin. Pero se la termina llevando por delante. A los 31. Debuta Augusto Solari. Nieto de Jorge. Y sobrino del Indiecito. El referente más próximo que tenemos. Es Carlos en este momento. Y Augusto Fernández. Pasaban los minutos. Y el millo se va a quedar con un jugador menos. Estaba molestado el Edesma. Mete la manito. Parece que se la deja pasar. Titana. Pero no. Segunda amarilla. Se tiene que ir el volante de River. La última del partido fue para la visita. Los pies del caballero que entra por atrás. Lo tiene de derecha. Pero no. Fue final. En el Monumental River ganó 2 a 0. Y intenta. ¿Por qué lo ganó River hoy? ¿Por la paciencia y tranquilidad? Creo que fue paciente. A pesar de que la gente quería ganarse de entrada. Creo que hicimos la cosa con paciencia. Manejamos los tiempos. Usted tiene que estar ajeno a eso de la gente. Porque si no es como que los ponen nerviosos. Sí, se complica. Pero bueno. Creo que ahí estuvimos un poquito al margen. Fuimos pacientes. La manejamos de lado a lado. Podríamos haber hecho algún gol más. Y rescato la paciencia. Y no voy a dejar de rescatar la paciencia que tienen los jugadores de River para insistir. Para arriesgar. Porque no es fácil. ¿Ya se le puede llamar el tridente? No, no. No. El tridente. Yo soy más habilidoso de los tres, pero. Me ayudé un poco. Lo primero que me dice Cirignano cuando pasa. Pedíle la camiseta especial que te va a dar. ¿Hay algo preparado o no? No. Encima me faltó una camiseta en el vestuario. No me digan que tengo. Yo automáticamente ya que Mora pasa de largo. Yo mirá lo que hago. Hacemos el cambio. Ahí está. Quedamos así entonces. ¿Sabés lo que es para el hincha de River esto? Poner una bolsa porque está trapilada. ¿Barata no tiene? Está bien. No, dentro de todo. ¿Ya la tenías preparada o no? No, porque me la llegué. Pero bueno. Ya está. Te la llevo la de paso a paso. Yo tengo contrato y lo voy a cumplir a muerte. Para eso me llamaron. Si no estaría, como se lo dije, voy a repetir todas las veces. Estaría en mi casa, tomando mate y mirando el partido. Yo me involucro en las cosas de unión. Si todos los involucraron de la misma forma sería mucho más positivo. Hay que estar adentro. Hay que involucrarse. Soy hincha. Amo a este club y voy a seguir involucrado a muerte. Es fácil de afuera. Hay que estar adentro. Por eso todos los que están afuera, que se metan en este momento. Los momentos fáciles. Es muy fácil estar. Los momentos de triunfo, de éxito, es fácil. En estos momentos hay que ser hincha de unión. Y yo soy a muerte. Definiciones raras. Una muy buena. La primera. La segunda también, pero con un premio. ¿Qué pasó? No, se la amagué con la zurda. Me la creé, pero bueno. El segundo tuvo un poco de tarro, ¿no? Sí, sí. Yo dije, metió una gambeta de Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo cargamos porque se venía el murmullo ahí cuando le pegó con la otra pierna. Pero bueno, por suerte le quedó, fue gol y ya está. Ahora tiene dos adentro. ¿Qué hizo? Porque quiso meter una gambeta, le pegó con una y... Para mí le tienen que contar un y medio. Porque lo que hizo en el segundo le salió el primer rebote. Yo creo que le amagó.